¿Cuáles son los retos que enfrenta el nuevo presidente electo del Ecuador? ¿Qué esperan los ciudadanos de Morona, Santiago, del nuevo gobierno? ¿Debería pactar alianzas en la Asamblea con otros partidos? ¿Tal vez co-gobernar en la administración para hacer llevadera su corta gestión de un año y cinco meses? En definitiva, ¿qué esperan nuestros ciudadanos del nuevo mandatario? Aquí sus expresiones. Es necesario, urgente, de que este nuevo gobierno que ha sido electo el pasado domingo 15 de octubre tome acciones urgentes en cuanto a temas de seguridad. Nosotros sabemos que actualmente estamos sumergidos en olas de delincuencia que han producido muchas zozobras en la ciudadanía. También conocemos que el pasado fin de semana ha producido una muerte acá en la ciudad de Macas y por ello es muy necesario y urgente que se tome cartas en el asunto en cuanto a temas de seguridad. Ahí tenemos a los militares, tenemos a la Policía Nacional y es que el señor presidente actualmente electo ha manifestado dentro de su proceso de campaña electoral de que él va a militarizar la población para prestar mayor seguridad y tomar cartas en el asunto en cuanto a este tema que urge a la ciudadanía se ponga a control. Éxitos. El éxito que tenga el señor Daniel Novoa, ahora presidente de la República, por decisión mayoritaria de los ciudadanos del país, es el éxito que nosotros queremos para los ecuatorianos. Ojalá lo que él ha expresado en su recorrido a nivel de país, que no es justamente lo que consta en su plan de trabajo, sea lo que se ejecuta. Esperemos que el tema de seguridad social no sea reformado así como consta en su plan de trabajo. Esperemos que el tema laboral no sea igual reformado para, de alguna manera, quitar los derechos a los trabajadores. Y en el tema de seguridad realmente es en donde más se tiene que poner énfasis. Éxitos al señor presidente, es la voluntad soberana del pueblo. Ojalá también la gente que se fue sumando en el respaldo, no me refiero a la gente llana y sencilla, sino más bien a la gente que ha estado liderando. Solo aquí en la provincia hemos podido ver mucha gente que se subió en la camioneta, que se hayan subido para impulsar el triunfo del señor presidente, y no para luego ser objeto de rencillas en el reparto del pastel. Yo quiero reconocer la valía y el temple del señor Narváez. Cuando nadie daba nada de credibilidad por el señor Daniel Novoa, él estuvo al frente. Y ojalá él mismo siga estando al frente para que pueda conducir los destinos de la patria y los destinos de nuestra provincia. Y los que se han ido arrimando, no al señor Narváez, sino al señor presidente de la república, entiendan que este es un proceso político de gente leal. Y la gente leal es la que empieza un proceso. Hay gente que hemos visto que se ha ido sumando, que viene de estar en un partido, en otro. En ellos no va a encontrar lealdad. Sin embargo, el señor presidente tiene, supongo, la capacidad suficiente para definir con quienes hace su equipo de trabajo. Éxitos al señor presidente, éxitos a los ecuatorianos que confiaron en el señor Daniel Novoa, y a los que no confiamos también deseémonos éxitos. Espero primeramente pidiendo a Dios y unirnos todos en oración para que este nuevo presidente, Dios le ilumine, le dé mucha fortaleza, le dé mucha sabiduría en vista de que con mucha fortaleza pueda resolver tantos problemas que nos acoge a nivel de país. Si bien es cierto y conocido, nos arrebata la vida por la delincuencia, por los crímenes organizados, pues ahora es el primer plano que nosotros pedimos como gente macabea, como gente de esta provincia, le pedimos a él que cumpla su objetivo en primer lugar para tener una libertad. Ahora sí se piensa que va a haber una libertad porque ya no vamos a estar tras un yugo que veníamos sometidos del correísmo. Espero que los que están al frente y también con el grupo de Fernando Villavicencio hagan una buena coyuntura con el gobierno para que cumplan los objetivos y los principios que ellos querían cambiar al Ecuador. Lo único que queremos es un Ecuador mejor, un Ecuador saludable, un Ecuador libre, inclusive libertad para la expresión del pueblo y libertad para los periodistas. Sí, él no tiene la mayoría de los asambleístas en la Asamblea Nacional. Creo que el bloque mayoritario es el de la Revolución Ciudadana y de Construyen. En este caso, esa es la democracia. En todos los países del mundo, pues existen alianzas, alianzas, es decir, un conversatorio para que exista una gobernabilidad y por ende, cuán importante, en un país democrático es importante que conversen, que lleguen a un acuerdo, pero que todo sea transparente sobre la mesa en beneficio del país y de los ciudadanos. ¿Deben cogobernar? Bueno, no literal cogobernar en sí, pero lo que sí, sí debería haber conversatorios, alianzas, que busquen lo mejor para el Ecuador, es decir, en cuanto a la seguridad, el empleo, en cuanto a la inversión pública, la inversión privada. Yo pienso que desde la parte administrativa, Daniel Novoa primeramente debe ir a las propuestas ofrecidas en campaña y que deben ser una realidad. Primeramente, la seguridad del país. En segundo lugar, la consulta popular, a lo que tenemos que analizar las bancadas. Quién será el presidente nuevo de la Asamblea Nacional y desde por allí vamos a empezar muchas tertulias. Espero, en lo que se refiere a la provincia, esperamos que sepa escoger una buena administración, no a los mismos de siempre, que haya cambios y que se note en la provincia de que realmente queremos desarrollo, paz y sobre todo que haya transparencia administrativa. Es hora de bajar la tensión a nivel nacional y provincial. Es hora de bajar tanto el triunfalismo como el revanchismo. El Ecuador necesita unidad en la diversidad, tanto de un sector, tanto del otro sector y de todas las personas, porque todos hacemos este país. Estamos llamados a cambiar de mentalidad y cambiar desde el interior, por el bien de nuestras familias y por el bien del Ecuador. El gobierno, lo primero que tiene que hacer es rodearse de un excelente equipo humano, tanto de ministros de Estado, asesores, los que van a ser directores institucionales, gobernadores. Un excelente equipo humano comprometido con el cambio del país. Todos los seres humanos somos valiosos, pero lastimosamente hay seres humanos que solamente se aprovechan de la oportunidad para llegar a un espacio público y seguir haciendo los mismos paradigmas que se ha venido haciendo y por ende ha perjudicado a todo el Ecuador y estamos donde estamos. Necesita excelentes elementos, honestos, íntegros, transparentes que estén sumados a esa visión de cambio y el nuevo gobierno, básicamente. Todos los gobiernos han enfocado en estos últimos años a fortalecer la macroeconomía, que es de la gran riqueza ecuatoriana, que tienen todo su derecho. Pero este gobierno, a través que representa a la gran empresa, tendría que virar la administración pública y la economía nacional a la micro y mediana economía del Ecuador, al sector popular, no a entregarnos cosas regaladas, no a entregarnos dádivas, sino excelentes políticas públicas para que en el uso de nuestra inteligencia y racionalidad podamos mejorar nuestra calidad de vida. Esas son las sugerencias y trabajar en temas fundamentales que, porque no puede trabajar en todo, no es un mago o el futuro presidente, así hubiera ganado Luisa, tampoco iba a solucionar los grandes males del país en un año ocho meses. Por lo tanto, debe tener tres temas concretos basados en su plan de gobierno. El tema que la gente habla y pide es el tema de seguridad. Gobernar con democracia, pero con mano firme y con mano dura. Segundo, el tema de la economía y el tema del empleo y también el tema de la inversión social, pero con responsabilidad. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.